Ha llamado mucho la atención una carta dirigida a la sociedad que ha difundido precisamente la Sociedad Argentina de Médicos Terapistas. Allí consignan la situación que están viviendo. Creo que esta frase refleja, por demás de bien, la situación grave, crítica que están viviendo. Dicen en esta carta, sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos. Esto es un llamado a la sociedad, para que se respeten las medidas que previenen los contagios. Pero también la Facultad de Medicina de La Plata, que es junto con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Rosario y la de Buenos Aires, una de las principales escuelas de medicina que tiene la Argentina. Allí las autoridades han difundido también un comunicado donde dicen, nuestra mayor angustia, sin embargo, es el recurso humano. La situación en la que se encuentra el personal sanitario, que a diferencia de las camas y los respiradores, no puede multiplicarse. ¿Y qué está pasando en Río Cuarto, Jorge? Bueno, se lo vamos a preguntar a la doctora Paola Zingaretti, ella es médica terapista y a la vez también coordinadora del INCUCAI. Y como decía, esto expresado desde la Facultad de Medicina de La Plata, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la importancia de los respiradores, de las camas, pero ¿qué pasa si no tenemos realmente el personal, el recurso humano para que realmente pueda administrar todo ello? Bueno, doctora Zingaretti, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por comunicarse. La verdad que sí, la situación en Río Cuarto es crítica, como a nivel provincia y a nivel país. Sí, sí, ustedes mismos mencionaron la solicitada que hizo la SATI en el día de ayer. No solo se nos multiplicó el trabajo, se nos multiplicaron las camas, sino que tenemos la incertidumbre de no ser los vectores del virus, de por ahí llevarlo a nuestras casas, de ir de un trabajo a otro, de una institución a otra, por ahí no tener el descanso suficiente, y como si todas esas dos cosas fueran pocos, empezamos a atender caras conocidas. El compañero de guardia, un colega de otra institución, un enfermero, un administrativo. Hasta ya estamos teniendo bajas, ¿sí? Esta semana falleció un enfermero. Y tenemos varios profesionales de la salud en estado crítico en la ciudad de Río Cuarto. Y nosotros vemos que los números aumentan y van a seguir aumentando, ¿sí? Porque este virus tiene un promedio de 14 días de incubación, si llevamos 750 casos, vamos a duplicarlo fácilmente. Y vemos que la gente se relajó, la encontró relajada. Entonces, cada infectado tiene muchos contactos, ¿sí? Y no da abasto el sistema de salud y no vamos a dar abasto. En Río Cuarto, hoy nos faltan respiradores, ¿sí? Pero ya faltan médicos, ¿sí? Tenemos médicos aislados, médicos enfermos, médicos que se están recuperando. Y no es fácil formar un médico en terapia intensiva. Doctora, ¿sí es una especialidad? ¿Y esta es una situación que se está dando tanto en el ámbito público como en el privado? ¿O en alguno de los dos hay mayores complicaciones? Es igual, porque lamentablemente somos los mismos los terapistas de la parte privada que de la parte pública, ¿sí? En Río Cuarto, especialistas en terapia intensiva, somos menos de 10. El resto son médicos que tienen años trabajando y que nos ayudan y el codo a codo, pero no damos abasto tampoco. Y no hay médicos nuevos que puedan ingresar, ¿sí? Hay muchos lugares que quieren contratar médicos y no hay médicos que puedan ingresar o que quieran y que además tengan los conocimientos, ¿sí? No basta con tener una cama, un respirador y un monitor. Hay que tener un médico y un enfermero, ¿sí? Que no los podemos formar de un día para el otro. Doctora, ¿y esto de alguna manera obliga a veces a tener que internar a menor cantidad de pacientes justamente porque a lo mejor no existen? No los recursos técnicos, sino los recursos humanos para poder atender a todos esos pacientes, por ejemplo, ¿o no? En este momento en Río Cuarto no, pero si seguimos así va a pasar. Todavía no hoy, pensamos que tenemos hace 10, 15 días un gran pico. Hay que ver qué pasa, ¿sí? Esto nos va a acompañar varias semanas, ¿sí? Y la gente tiene que aprender a comportarse con la distancia social, ¿sí? Es lo único que nos puede salvar, ¿sí? Comportarse como si todos estuviéramos infectados. Usar siempre el tapabocas, estar a dos metros de distancia, no salir si no es suficiente, si no es necesario, hasta en el trabajo. Nadie sabe si por ahí está asintomático. Nosotros mismos en la terapia intensiva estamos a dos metros uno de otro, ¿sí? Con los dos barbijos, con todo el equipo. Y es desgastante estar trabajando ahí con todo ese equipo, vestidos todo el tiempo. Es mucho más estresante trabajar ahora en esta época de pandemia que trabajar en una terapia intensiva hace cinco meses atrás. Doctora, ¿y qué...? Perdón, Jorge. Perdón, perdón. Sí. Bueno, pregunto yo, nos vamos organizando ahí. Le quería preguntar qué está pasando también con la coexistencia de pacientes con coronavirus y pacientes con otras patologías, que también en muchos casos pueden requerir de la terapia intensiva. ¿Cuál es la ocupación en cada uno de los casos? ¿Se le da prioridad a los pacientes que tienen coronavirus? ¿Cómo es la situación? La mayoría de las instituciones tiene destinadas camas a pacientes COVID o sospechosos de COVID, que serían pacientes febriles, y camas de UTI polivalente o pacientes que no tienen coronavirus. La mayoría está dividida más que nada también para evitar los contagios, ¿sí? La mayoría de las instituciones, el número de camas de los dos lados está casi al límite. Y bueno, y han suspendido obviamente cirugías programadas, hay muchas prácticas que se dejaron de realizar, ¿sí? Pero bueno, seguimos atendiendo politraumas, ACV, infartos, patologías que van a seguir, ¿sí? Lamentablemente la gente se sigue enfermando de otras patologías y sigue necesitando también el sistema de salud para esas enfermedades. Doctora, que hoy tengamos este escenario, ¿es producto tal vez de una falta de previsión? ¿Es porque no hay médicos realmente preparados para trabajar en una terapia? ¿O es porque tal vez lo que perciben es muy poco y entonces prefieren no trabajar en esos lugares, menos hoy tal vez con todos los riesgos que ello implica? Las dos cosas, ¿sí? El médico terapista no es considerado un especialista crítico, ¿sí? Siendo nuestra especialidad la medicina crítica, ¿sí? Los anestesistas, los ginecólogos, pediatras son considerados críticos y nosotros no. Además, vivimos de guardia, ¿sí? Nuestra especialidad se basa en guardias. Y la verdad que los nuevos residentes no la eligen como especialidad, ¿sí? Porque es poco remunerada, poco reconocida y muy desgastante. Entonces, hace bastante tiempo que las residencias en terapia intensiva quedan vacantes, no podemos formar nuevos intensivistas y, bueno, lo hemos reclamado desde la sociedad de terapia intensiva, desde el hospital, desde muchos lados y no hemos tenido respuestas o fomento a que podamos, o sea, que los residentes nuevos quieran elegirla. Entonces, nadie la elige. Doctora, ¿qué siente usted como profesional de la salud cuando tal vez recorre la ciudad y se encuentra con gente que no utiliza el barbijo, con gente que convierte a un supermercado en una especie de shopping donde va todo el núcleo familiar para vaciar en lugar de ir uno solo a realizar la compra y volver a la casa? O donde tal vez observa aglomeraciones de vecinos, de personas en algún otro lugar de la ciudad y realmente no toman los recaudos necesarios, no se cuidan. Que no tienen ni idea de lo que va a pasar, que nadie exagera ni nadie miente, que esto no es una gripe, que hay mucha gente que no necesita internarse, que sí la pasa en la casa, pero también la pasa mal, tiene fiebre alta, le duele el cuerpo y la gente que se interna también, la falta de aire es muy difícil, es muy dolorosa y ni que hablarla que termina en respirador, con disfunción multiorgánica y bueno, la alta mortalidad que tiene también esta enfermedad cuando el enfermo es crítico. Y bueno, uno piensa que por ahí esa gente tiene la herramienta de cuidarse, porque por ahí él es alguien sano y no va a requerir una terapia intensiva, pero sin querer contagia a la mamá porque la fue a ver, aunque no estaba autorizado, y ahí es todo como una cadena y no para más. Estamos lamentablemente en Río Cuarto como en una bola de nieve, empezó a explotar y tenemos tantos contactos estrechos de gente infectada que no sabemos hasta dónde va a llegar este pico. Estamos subiendo, no sabemos cuándo va a parar. Por último, porque ya tenemos que cerrar, ha sido muy interesante la charla que hemos tenido con usted para conocer desde adentro cómo se están viviendo las instituciones, pero ¿se están preparando en su caso como profesional de las terapias intensivas, como profesional de guardia, para el peor escenario, los escenarios que hemos visto en el mundo, donde los médicos tenían que tomar una decisión acerca de a qué paciente, por ejemplo, ponerle un respirador? ¿Es algo que pasa por la mente de los profesionales médicos en este momento? Sí, todavía no lo hemos tenido que hacer, pero pensamos que por ahí en algún momento lo tengamos que hacer. Esperemos que no, que la gente se cuide, pero no solo nos van a faltar respiradores, vamos a faltar nosotros, porque lamentablemente por más que nos cuidamos, muchos ya nos enfermamos. Entonces, eso por ahí es lo más doloroso, que uno va, le pone el pecho a las balas y ve que la gente que puede hacer algo tiene ganas de salir y quiere salir más de lo que la autoriza. Doctora, muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por preocuparse por nosotros y por darnos espacio para poder expresarnos y bueno, para que la gente trate de entender y que nos ayude. Gracias, doctora. Muy amable.